Hola, la gente de Chihuahua, la gente de Zacatecas, saludamos. ¡Vamos, señores! Y siempre el guarito, el guarito, el guarito. Hacemos tu palo, y sabe, dice. Una troca sin verano, todo lo veo del pasado. Ahora, todos los amantes, el trito de la falsidad. La noche de ser mis amas, se presenta en Córdoba. Para todos ser guarito, 100% visionada. ¿Cuántos años tienen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba los borrachos! ¡Y nada más! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Vamos! ¡Vivin-se! Una troca sin verano, todo lo veo del pasado. Ahora, todos los amantes, el trito de la falsidad. Ya te pienso en la risa, y no es el problema. Para todos ser guarito, 100% visionada. ¡Adiós, cadaığıro! ¡Hierga los borrachos! Trae losелей que vengan, desde la falsidad. C Cannon zas a jobbar, y no es el problema. ¡Suscríbete al canal! 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 no y 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